Música Sobre todo seguridad, que vuelvemos a tener el Veracruz que teníamos antes Que hubiera verdadera democracia, que todo eso es un show nada más, pura falsedad Que generen empleos, que dejen a trabajar la clase media, que nosotros nos han traído mucho tiempo Vaya, discriminando, como no tenemos ninguna fuerza política ni nada, te hacen como quieren Que se acabe la violencia y pues más ayudar también a fomentar más el turismo Pues que tenga más, que sea más responsable, que cumpla lo que prometió Que tenga nuevas propuestas y que el restaurante comente más lo que es el trabajo y la educación Sí, porque al haber seguridad el turismo vuelve a regresar aquí al puerto Sí, yo confío en eso, pues muy responsable y al menos sí creo que lo va a cumplir, lo que ha dicho O al menos una parte de lo que ha dicho, lo que prometió Música